La Generalitat Valenciana celebra este jueves 22 de septiembre el día sin coche y permite el acceso gratuito durante toda la jornada a los servicios de Metro Valencia, Tram d'Alacant, Tram de Castelló y Metrobús. Esta iniciativa forma parte de las diferentes actividades programadas por la Generalitat con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad para promover hábitos más sostenibles en el conjunto de la sociedad y recordar que el transporte público es un medio seguro. A partir de este jueves 22 de septiembre y hasta finales de octubre los puestos de los cuatro mercados municipales de Alicante repartirán 16.000 rasca y ganan sus clientes para que consigan uno de los 450 auténticos cabasets alicantinos de gata de gorgos. La campaña de rasca del mercado cabaset de los mercados municipales organizada por la Concejalía de Comercio de Alicante tiene como objetivo potenciar y resaltar la importancia de la sostenibilidad y de la compra de productos de proximidad. El Conseller de Sanidad Universal y Salud Pública Miguel Mínguez ha visitado las obras de ampliación del servicio de urgencias del Hospital General Universitario Doctor Valmis de Alicante y el equipamiento del Plan Inveat instalado en el centro. La actuación dotará de más de 6.000 nuevos metros cuadrados con espacios de aislamiento ante casos de pandemia o enfermedades infecciosas. Los trabajos se realizarán en dos fases y se ha invertido 7 millones de euros. La Comunidad Valenciana rebasa el medio millar de casos de viruela del mono y los casos COVID bajan del millar y las hospitalizaciones siguen en descenso. Con la última actualización de la Consellería de Sanidad hasta el momento se han registrado 188 casos positivos en la provincia de Alicante, 14 en la provincia de Castellón y 269 en la de Valencia, además de 34 no residentes. Por otro lado, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha señalado que para la campaña de vacunación de este otoño se contará con 44 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegarán en el último cuatrimestre, de las que 16 millones se recibirán durante este mes de septiembre. La Generalitat Valenciana celebra este jueves 22 de septiembre el día sin coche y permitirá el acceso gratuito durante toda la jornada a los servicios de Metro Valencia, Tram de Alicante, Tram de Castelló y Metrobús. Esta iniciativa forma parte de las distintas actividades programadas por la Generalitat Valenciana como motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad y así promover unos hábitos más sostenibles para el conjunto de la sociedad y también recordar que el transporte público es un medio seguro. Con motivo del día sin coche para facilitar el acceso a las estaciones subterráneas. El paso de las líneas de validación de Tram de Alicante estará abierto desde el inicio del servicio a la finalización del mismo. Si un día nos sale más barato, pues bien, puntual sobre todo y rápido, me gusta. Deberían hacerlo más a menudo. Bien, ¿cómo me va a parecer mal? Bien, por lo que a mí me toca, bien, no pagamos, estupendo. Me deja también más cerca de donde voy, es más amplio, no va tan apretado como en el autobús, hay muchos asientos, bien. En Alicante, todas las validadoras, tanto las embarcadas en las unidades como en las de las estaciones, estarán fuera de servicio. Las máquinas de venta automática indicarán la gratuidad del servicio y las personas usuarias podrán adquirir los títulos en vigor, exceptuando sencillos, ida y vuelta y TAM. El acceso a los autobuses del Tram de Castelló y Metrobús tampoco precisará de título de transporte. El presidente de la Generalitat, Chimo Puig, ha anunciado que el Instituto Valenciano de Finanzas destinará 180 millones de euros a las empresas valencianas a través de créditos bonificados sin intereses. Durante el acto en el que los empresarios le han pedido que bonifique el impuesto de sucesiones a las empresas, Puig ha asegurado ser consciente de la necesidad de una mayor inversión y financiación en Alicante, al tiempo que ha resaltado que las firmas de la provincia cuentan ya con 70 millones de euros de diferentes líneas del IVF presentadas este 2022. Capaces de salir de esta nueva situación provocada por la invasión de Putin de Ucrania, que nos ha llevado además a acelerar los precios energéticos, a subir la inflación y a tener una situación económica muy difícil. Este año, sin la guerra de Putin, hubiera sido el mejor año probablemente de la historia económica para la provincia de Alicante. Desgraciadamente hemos tenido esta nueva situación, pero ante las situaciones, vosotros lo sabéis, en la empresa no se puede mirar hacia el otro lado. Hay que atajar la situación, hay que ponerle el mejor remedio posible a esta situación y trabajar para salir lo más pronto de ella. Por su parte, el presidente de la Unión Empresarial de la provincia de Alicante, Juan José Sellés, ha manifestado el malestar que gran parte del empresariado alicantino está sufriendo con las constantes decisiones tomadas, como la falta de inversión en obra pública en la provincia de Alicante, la decisión de desviar el AVE hacia la estación madrileña de San Martín y a los intentos de potenciar, ahora con el eje Valencia-Cantábrico, el área económica que forman la capital con el puerto de Sagunto. Realmente después veremos el reparto que se hace con esas líneas y a quién llegan esas ayudas y un poquito también utilizar también otros organismos como el antiguo SGR, SGR para evidentemente que las personas puedan acceder al crédito, que es una de las mayores problemáticas actualmente, es el acceso al crédito. ¿Por qué? Porque las empresas se han visto mermadas en su solvencia con estos años de pandemia y todavía no han recuperado y más de alguna no va a recuperar, lo que hemos perdido en estos dos últimos años ya no se recupera. Sellés puso como ejemplo el desvío de los aves de Alicante a Madrid hacia la estación del norte que obedece a que las nuevas compañías low cost puedan operar desde Valencia con Atocha. El resultado, desde su punto de vista, es que Alicante pierde una conexión más rápida, dificulta el acceso a los servicios turísticos y empresariales, no gana operatividad real con el norte de la península y pierde la conexión con el sur, con Andalucía. Estamos esperando que el anuncio se haga realidad y que realmente se regule esos 180 millones en esas líneas y con arreglo a esas líneas y con arreglo a la garantía de esas líneas podamos valorar esa medida. Efectivamente el anuncio es bueno, cuando se hace, cuanto es factible y las líneas que se van a desarrollar para que realmente accedan a esos créditos, evidentemente las empresas viables más necesitadas de esos créditos y que evidentemente puedan realmente innovar e invertir en maquinaria para la supervivencia de esas empresas. La campaña El Rasca del Mercat Cabaset Edition de los mercados municipales, organizada por la Concejalía de Comercio de Alicante, tiene como objetivo potenciar y resaltar la importancia de la sostenibilidad de la compra de productos de proximidad. A partir de este jueves 22 de septiembre y hasta finales de octubre, los puestos de los cuatro mercados municipales de la ciudad de Alicante repartirán 16.000 Rasca y Gana entre sus clientes para que puedan conseguir los 450 auténticos cabasets alicantinos de Gata de Gorgos. La iniciativa pretende potenciar los pequeños gestos respetuosos con el medioambiente y los clientes podrán utilizar los tradicionales capazos para cargar sus compras y así sustituir las bolsas de plástico. Esto está bueno porque es una sorpresa para todos y por lo menos tenemos una suertita. Esto me encanta muy bien porque todo lo que sea obsequio para la gente que pueda obtener, sabes, está muy bien. No es la primera vez que lo hacen, lo hicieron con carros, ahora van con canastas y está muy bien. A la gente le gusta, lo pide, lo solicita. Y aquí los rascas que nos dan en Salazones, Juanelo, los mejores salazones de Alicante, al tanto y a ver si conseguimos el premio que para eso venimos a comprar al mercado, a los nuestros de cercanía de Alicante. Tras el éxito de la campaña en su pasada edición, este año se ha ampliado tanto el número de rascas como el número de premios en 200 unidades, casi el doble de las que se sortearon el año pasado. Desde la Concejalía de Comercio, Hostelería, Consumo y Mercados, fomentamos este tipo de campañas que a través de la Asociación de Concesionarios de Mercados Municipales, en esta segunda edición de esta campaña del Cabaset, que es el símbolo de la asociación, nosotros fomentar y animar a la gente a participar en esta campaña para que podamos poco a poco eliminar esas bolsas de plástico, ser más eficientes, más sostenibles en nuestros consumos diarios. La Asociación de Comerciantes Concesionarios en Mercados Municipales de Alicante, Mabel, Benalúa, Carolinas y Central, ha lanzado esta campaña que coincide con el logotipo de su imagen corporativa y es un simbolismo de la tradición, la artesanía y la sostenibilidad que representan los mercados y el tradicional Cabaset. El conseller ha visitado las obras de ampliación que se están llevando a cabo en el servicio de urgencias del Hospital General Universitario de Alicante, doctor Balbis. Son obras que ampliarán a más de 6.000 metros cuadrados las infraestructuras de urgencias, van a ser una de las urgencias más grandes de la comunidad valenciana, con un coste aproximado de 7 millones de euros. Estará aproximadamente terminada a finales de año y en esta fase. El conseller ha contemplado dos nuevos sistemas de diagnóstico por imagen que se ha adquirido para este centro, un TAC de alta resolución de última generación y un angiógrafo de última generación de 360 grados diagnóstico y terapéutico. También vamos a ver el nuevo TAC que ya lleva unos cuantos días funcionando, es un TAC de alta resolución de última generación, un angiógrafo última generación de 360 grados que es de una gran utilidad diagnóstica y también terapéutica. El representante del conseller ha detallado que en este momento se está ejecutando la fase 2, la cual terminará antes de que finalice el año. En esta fase se ha levantado una nueva edificación de 3.350 metros cuadrados distribuidos en tres plantas y un sótano, en la que se ubicarán, entre otros espacios, el acceso a urgencias generales, el área de observación y la unidad de corta estancia. Todo en el contexto de gran inversión, también de alta tecnología para la ciudad de Alicante, que supone una inversión de más de 7 millones de euros en TACs, resonancias, angiógrafos, etcétera. Pero vamos, lo más apasionante es ver que este edificio de aquí, estas urgencias, están consolidándose y que próximamente serán las mejores urgencias que se puedan tener. El titular de Sanidad ha anunciado que a partir de octubre trabajarán para reducir la saturación de urgencias en el área de Torrevieja dentro de un plan de actuación específico, donde será una de las mejores urgencias de la provincia. La Policía Nacional y los Mossos de Escuadra han desmantelado en la Nucía un gran laboratorio de falsificación de moneda, en una operación que se ha desarrollado de manera simultánea en las provincias de Valencia, Teruel y Barcelona, donde se han practicado 7 registros y al menos 6 detenciones, entre otros puntos en Sagunt y Chiribeya. El presunto cabecilla del grupo estaba fincado en la Nucía, donde escondía la imprenta de manera clandestina. El detenido ya fue condenado por otro gran laboratorio de falsificación de moneda, desmantelado en 2009 en Gandía, donde también se imprimían billetes de 500 euros. Hasta este pasado miércoles la causa estaba bajo secreto de sumario. Condena firme de prisión para Ángel Fenoy, el empresario de Orihuela, que con sus grabaciones de origen al caso Brugal, el mayor proceso de corrupción que se ha investigado en la provincia de Alicante. La sección séptima de la Audiencia de Alicante con sede en Elche acaba de confirmar la pena impuesta por un juzgado de Orihuela Fenoy y a otros siete empresarios, el primero en calidad de autor y el resto como cooperadores necesarios, por urdir una trama de facturas falsas con la que eludieron el pago de más de 4 millones a Hacienda. Contra esta resolución que puede conllevar el ingreso en la cárcel no cabe recurso. La audiencia deja en manos del juzgado que tiene que ejecutar la sentencia. La decisión acerca de la enfermedad degenerativa de Fenoy, alega por su defensa tanto en esta como en el resto de las causas que el empresario tiene pendientes. Piden cinco años de prisión para un hombre acusado de un delito continuado de abuso sexual a menor cometido sobre la hija de 14 años de su compañera sentimental. El escrito de calificación fiscal relata que en julio de 2020 el hombre aprovechó que su pareja había salido de la vivienda familiar a hacer un recado para besar y tocar las partes íntimas de la menor. Tras los abusos el procesado le pidió perdón a la niña y le dijo que no volvería a ocurrir. Sin embargo, los siguientes días el encausado siguió abusando de la niña cuando se encontraba sola con ella en casa. A finales del mes de agosto la víctima le contó a su madre lo que estaba pasando. Josefa, una vecina del barrio valenciano de Vétero, se recupera de las heridas provocadas por el atropello de un coche que conducía a su yerno, que se dio a la fuga y se encuentra en paradero desconocido. Pues cuando me da el golpe ni me di cuenta, porque cuando me da el golpe me he quedado en el suelo y él se va, pues por lo que me cuenta un vecino que está aquí, que lo graba todo, que es el que lo graba, pues que es verdad que empezamos a discutir por lo del accidente de por la mañana, empezamos a discutir, él sale, yo lo llamo antes, le digo Paco cuando salgas del hospital vienes a la casa que vamos a comer juntos, vale, vale, pero cuando él sale del hospital con quien viene es con su familia, buscando pelea. Aquí discutimos, empezamos a discutir, lo de siempre. Yo pensaba que la madre y los hermanos pues venían a arreglar lo que habían discutido y tal y que cual, cuando vienen ya preparados a pegarnos, claro, en esa discusión pues cada vez para un poquito más y me pega, cuando se sube a la furgoneta y me pega el tamponato, yo creo que se sube a la furgoneta para marcharse. ¿Qué coge? Se monta en el coche, da dos vueltas a la rotonda y me pego el tamponato. Me podía haber matado, pues que lo estoy contando de puro milagro. Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche tras una disputa familiar que se produjo en la calle. La mujer herida ha contado que presentó una denuncia y que espera que se haga justicia. La Policía Nacional ha detenido en el aeropuerto de Alicante-Elche a dos hombres especializados en el robo de carteras a turistas en el aeropuerto Alicante-Elche. Los detenidos de nacionalidad argentina y española de 74 y 59 años respectivamente actuaban en el aeropuerto haciéndose pasar por turistas sin levantar sospechas debido a su avanzada edad y hurtaban carteras con una técnica tan refinada que sus víctimas, generalmente turistas extranjeros, no se percataban de la sustracción. Han sido detenidos y puestos a disposición judicial, informándose al juzgado de instrucción correspondiente de la ciudad de Elche del alto grado de reincidencia de ambos arrestados, por lo que en vista de los hechos investigados y expuestos en el atestado elaborado por la unidad investigadora, el juzgado actuante les impuso una pena de prohibición de aproximarse a menos de 500 metros al aeropuerto de Alicante-Elche. La Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron en la Comunidad Valenciana 12 víctimas de las redes de trata y explotación sexual en 2021, según las últimas cifras dadas a conocer este miércoles por el Ministerio de Interior. Con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y la Trata de Mujeres, Niñas y Niños, que se celebra este viernes, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, ha analizado los datos y ha expresado que en el último año el Gobierno de España está adoptando medidas muy relevantes para combatir esta forma de esclavitud moderna. En este sentido, Bernabé ha hecho referencia al Plan Estratégico Nacional contra la Trata y Explotación de Seres Humanos 2021-2023, que además de luchar contra estos delitos, promueve la asistencia y protección a las víctimas. En el marco de estas inspecciones, un total de 31 personas han sido detenidas en la Comunidad Valenciana, 24 por delitos de trata sexual y 7 por explotación sexual. Un total de 1.500 piezas elaboradas por el laboratorio The Knife Factory a mano y con ingredientes naturales, a base de hueso de aceituna procedentes de cooperativas de Córdoba. Formarán parte del escaparate especial que ha diseñado Mango en su tienda de la Quinta Avenida para presentar su colección de otoño con motivo de la Semana de la Moda de Nueva York. El valenciano José Anvilar, uno de los fundadores de Knife Factory, firma afincada en Vilasar de Dalt, en Barcelona, ha explicado que el material con el que se ha llenado de color el escaparate de mango en Nueva York se denomina reolivar y su principal característica es que es reutilizable y no genera residuos. A ver, que sale a la gota. La Comunidad Valenciana se verá afectada a partir de este jueves de una dana en fase de disipación proveniente de la zona de Canarias, que dejará precipitaciones, aunque no una gota fría potente, así como un descenso de las temperaturas. Las precipitaciones se producirán primero en el interior y posteriormente en el litoral y serán menos probables en el litoral de Castellón y sur de Alicante. Las temperaturas no experimentarán cambios significativos, salvo descensos de las mínimas en el Tercio Norte. El viento será flojo o variable con intervalos de moderado y con brisas marítimas por la tarde. El jueves se esperan chubascos y tormentas a lo largo de la jornada, primero en el litoral donde pueden ser localmente fuertes y por la tarde en el interior. Las temperaturas mínimas apenas variarán y las máximas serán más bajas y el viento será variable con brisas marítimas. La Generalitat Valenciana celebra este jueves 22 de septiembre el día sin coche. Y permite el acceso gratuito durante toda la jornada a los servicios de Metro Valencia, Tram de Alacant, Tram de Castelló y Metrobús. Esta iniciativa forma parte de las diferentes actividades programadas por la Generalitat con motivo de la celebración de la Semana Europea de la Movilidad para promover hábitos más sostenibles en el conjunto de la sociedad y recordar que el transporte público es un medio seguro. A partir de este jueves 22 de septiembre y hasta finales de octubre, los puestos de los cuatro mercados municipales de Alicante repartirán 16.000 rasca y ganan sus clientes para que consigan uno de los 450 auténticos cabasets alicantinos de Gata de Gorgos. La campaña rasca del Mercat Cabaset Edition, de los mercados municipales organizada por la Concejalía de Comercio de Alicante, tiene como objetivo potenciar y resaltar la importancia de la sostenibilidad y de la compra de productos de proximidad. El conseller de Sanidad Universal y Salud Pública, Miguel Mínguez, ha visitado las obras de ampliación del servicio de urgencias del Hospital General Universitario Doctor Balmis de Alicante y el equipamiento del Plan INVEAT instalado en el centro. La actuación dotará de más de 6.000 nuevos metros cuadrados con espacios de aislamiento ante casos de pandemia o enfermedades infecciosas. Los trabajos se realizarán en dos fases y se ha invertido 7 millones de euros. La Comunidad Valenciana rebasa el medio millar de casos de viruela del mono y los casos COVID bajan del millar y las hospitalizaciones siguen en descenso. Con la última actualización de la Consellería de Sanidad, hasta el momento se han registrado 188 casos positivos en la provincia de Alicante, 14 en la provincia de Castellón y 269 en la de Valencia, además de 34 no residentes. Por otro lado, la ministra de Sanidad Carolina Darias ha señalado que para la campaña de vacunación de este otoño se contará con 44 millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 que llegarán en el último cuatrimestre, de las que 16 millones se recibirán durante este mes de septiembre. El IBEX 35 ha terminado en plano al cerrar este miércoles a bajo un 0,01% en los 7.872 puntos a la espera de la FED y en una sesión en la que Rusia ha anunciado una movilización parcial de tropas y ahí ha lanzado una amenaza nuclear. Tras este anuncio, el precio del petróleo ha repuntado, pero al cierre de los mercados europeos ese efecto ya se ha diluido. El precio del barril de Brent de referencia en Europa se mueve ya por debajo de los 90 dólares. La otra clave del día es la reunión de la Reserva Federal y lo que decida sobre una subida de los tipos de interés. A la espera de conocer los detalles de lo que decide el organismo de Jerome Powell, el resto de las principales bolsas europeas han terminado con avances y Wall Street ha abierto en Estados Unidos en positivo. Pendiente también de esta cita la deuda que cede algo de terreno respecto a ayer. La rentabilidad del bono español a 10 años se sitúa en el 3,02%. Y de vuelta al IBEX 35, Telefónica se ha dejado más de un 3%. Le han seguido IAG y Grifols como los valores más bajistas. En el lado verde de la tabla, en cambio, tirando del selectivo, Acciona Energía, Acciona y Cenex. La compra-venta de viviendas aumentó un 8% en julio comparado con el mismo mes de un año antes. Se registraron 53.700 operaciones, principalmente por el incremento de ventas de vivienda usada, que fue un 10% más. Las ventas en obra nueva bajaron un 2,5%. En comparación con el último mes, la venta de viviendas cayó más de un 7%. Son los datos del Instituto Nacional de Estadística que refleja un aumento de las operaciones de casi un 21% en el acumulado del año. El 92% de las compra-ventas fue sobre vivienda libre. El 83% de las operaciones se produjo sobre vivienda usada y el 17% sobre nueva. Por zonas, en el último año, se compraron más viviendas en Andalucía, Cataluña y Comunidad Valenciana, aunque el incremento de operaciones fue mayor en Canarias y Baleares. Se compraron menos viviendas en La Rioja, Navarra y Cantabria, pero las comparaciones a la baja las lideran Navarra y Madrid. Decenas de estudiantes españoles de Erasmus en Roma denunciaron la escasez de alquileres de pisos en la capital italiana y sus altos precios, pero sobre todo la discriminación que sufren por parte de las inmobiliarias, porque son universitarios del programa europeo de intercambio. Yo personalmente, de hecho, no sé dónde voy a dormir hoy, pero entre los Erasmus nos estamos ayudando mucho. Pregunta por los grupos, te recogen y lo que sea. Estamos hablando con un piso, pero no tiene muy buena pinta, la verdad, porque cuando ven que de Erasmus no te cogen y además si vienes solo para un cuatrimestre, te piden un año entero y si se enteran que haces relevos o chanchullos de estos, ya te dicen que no directamente. Según el responsable de la plataforma de búsqueda de alojamiento online, Erasmus Play, David Casanova, esta situación es uno de los efectos colaterales de la pandemia de coronavirus. Este verso, incluido en el pegadizo tema de mafiosa, es el lema con el que la cantante argentina Nati Peluso se ha mostrado fiel a sí misma en la presentación de la colección de otoño 2022 de Desigual, una campaña en la que la reconocida artista se desnuda para reivindicar la diversidad y la identidad propia. Me encanta, a mí me encanta, sobre todo tratándose de unas fotos que no me da ningún reparo volver a ver, porque son tan preciosas, tan artísticas, que me da mucho placer verlas por la ciudad y como que son pequeñas obras de arte. La nueva campaña, presentada en el corazón de Madrid, celebra el orgullo, la pasión y la confianza de quien se siente a gusto consigo mismo. Y lo hace a través de un spot y cinco fotografías, cuatro desnudos y un retrato en el que la estética en blanco y negro del cuerpo del artista se fusiona con el toque de color propio de la marca. Yo elijo ser cuidadosa con lo que me pongo y como un proceso bastante artesanal para crear un personaje, para al final dar pistas también de dónde me estoy parando musicalmente. Al final la moda va por eras, va por momentos sociales, ¿no? Y dice mucho, da muchas pistas. La marca de ropa y Nati Peluso vuelven a compartir su filosofía de vida tras una colaboración en 2019. Una oportunidad para conectar al público de la estrella internacional con una colección 100% desigual mediante diseños que expresan la personalidad de quien decide llevarlos. Yo no pido ni perdón ni permiso.